En este video vamos a aprender cómo aplicar el patrón K2B Entity Services a K2B Tools. Podemos observar aquí la transacción de productos de nuestro modelo, tal cual como la genera GeneXus una vez que la creamos. Vamos a ver entonces cómo al aplicarle el patrón Entity Services a esta transacción va a cambiar. Veamos aquí en GeneXus la sección de los patrones. Podemos observar los tres patrones que nos ofrece K2B Tools, entre ellos por ejemplo el Terranes POM, con el cual vamos a mejorar rápidamente la vista de la transacción. Podemos observar el PROM, con el cual vamos a generar los PROM de las transacciones y el Entity Services, que es el patrón con el cual vamos a generar nuestro trabajo JARCON y nos vamos a centrar en este video. Este es el primer patrón que debemos aplicar y con el cual vamos a poder tener implementado todo lo relacionado al mantenimiento de la entidad. Nos va a generar de forma automática el Trabajar CON, en el cual ya vamos a poder realizar las altas, las bajas, las modificaciones. Vamos a tener generado también de forma automática lo que es el Manager, con el cual podremos acceder a la información de la entidad y a las entidades relacionadas a esta. Además también tendremos generado lo que son todos los reportes básicos y muchas otras funcionalidades que vamos a ir viendo. Aquí estamos observando la instancia por defecto de este patrón aplicada a la transacción del producto. Algo que podemos observar enseguida es el alto nivel de atracción de esta instancia y lo sencillo que es entenderla. Vamos a aplicar entonces este patrón, vamos a guardar y vamos a ver qué es lo que nos genera. Estamos viendo aquí entonces lo generado por el patrón Trados de Entity Services una vez que se lo aplicamos a la transacción de productos. Veamos cuáles son todas esas funcionalidades que ya tenemos generadas de forma automática. Por ejemplo, comencemos agregando un nuevo producto. Vamos a colocarle el nuevo producto de nombre en la descripción. Luego vamos a colocarle un precio y vamos a confirmarlo. Una vez que confirmemos vamos a tener este tipo de mensaje que estamos viendo aquí arriba en verde indicándonos que la acción fue realizada de forma correcta. Estos mensajes son generados de forma automática por el patrón. Vamos a buscar ahora el producto que recién ingresamos, lo vamos a seleccionar y vamos a realizarle una modificación. Por ejemplo, en el precio vamos a confirmar el update. Nuevamente tenemos el mensaje de firma. Lo siguiente será borrar el campo por el filtro de inscripción y vamos a ingresar, por ejemplo, en algún producto como en el caso de Apple Headphones para observar aquí en modo display como el patrón Entity Services deduce de forma automática la relación que tiene con otras transacciones, como Product Storage o como Product Units, en donde podemos ver alguna unidad que ya está precargada. Vamos a volver ahora al trabajar con para seguir observando otras funcionalidades que fueron generadas de forma automática. Veamos por ejemplo aquí esta opción de Grid Setting, donde podremos configurar nuestra grilla, por ejemplo, para desmarcar las columnas que no nos interesa ver. Ahora desmarquemos observaciones, la foto, vamos a guardar, vamos a ver cómo se desaparecen esas columnas automáticamente. Vamos a volver a marcarlas para volver a traerlas a nuestra grilla. Otra de las cosas que podemos hacer desde Grid Setting es corregir el paginado. Aquí vemos cómo está paginando cada 10 registros por página. Si vamos nuevamente al combo de Grid Setting, podemos decirle que en vez de 10, marcar 20 registros por página y automáticamente el paginado se va a corregir. Ahí podemos ver cómo quedaron las dos páginas de forma correcta. Otra de las cosas que también ya tenemos generadas de forma automática es la opción de poder generar lo que son los reportes. Por ejemplo, en PDF podríamos seleccionar pedir que nos genere un reporte en PDF. Y vemos cómo ya tenemos otro reporte. Podríamos, por ejemplo, aplicar un filtro y volver a pedir que nos genere un reporte. Y lo va a hacer en ese caso en base a lo que nosotros tenemos en el filtro. De la misma manera podríamos hacer lo mismo exportando nuestros datos a un documento en Excel. Podemos verlo aquí. Cómo también nos va a generar ese reporte en Excel. Todo esto fue generado de forma automática con el patrón. Donde lo único que nosotros hicimos fue aplicar el patrón a la transacción de productos. Aquí vemos el reporte en Excel. Por último, contarles que esta aplicación y esto que estamos viendo está siendo generado de forma responsiva. en el que nosotros vamos a poder comenzar a achicar nuestra pantalla. Y esta se va a ir adaptando de acuerdo al tamaño del dispositivo. Podríamos achicar, por ejemplo, un tamaño de un móvil. Y vemos cómo desaparecen unos cuantos atributos y se adapta la pantalla. Hemos visto entonces, hasta aquí, todas las funcionalidades que nos generan de forma automática el patrón Entity Services. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!